Que tiemble Carmelita porque está a punto de perder su puesto de opinóloga, pues ya llegó Cepillín, Cepillín con su lengua bien afilada. Cepillín se le fue a la yugular a Pepe Aguilar por pedir a los famosos ya no dar entrevistas en los aeropuertos luego del encontronazo de la Guzmán con la prensa. Yo no concibo que ningún artista sea tan tonto como para negarse y lo digo incluyendo a Pepe que sale en defensa de algo que es indefendible sabiendo que nació de hijo artista, mamá artista y que ahora está promoviendo a su hija y que se ponga a hablar de él. Se me hizo un error de parte de Pepe. Dana Paola no se salvó por su ardiente pleito con un alumno de la academia. No puede ser, no puede ser. A mí yo me sorprendo, me quedo así como Dana Paola, que de repente dice, tengo 20 años ya de artista y se pone a juzgar a alguien cuando ella también algún día empezó. Luis Miguel también salió raspado por no darle manutención para sus hijos a Araceli Arámbula. Y Luis Miguel está repitiendo lo que él vivió. Para mí que debería ser una no, nomás una segunda temporada, una tercera temporada diciendo pues qué tonto he sido porque no he sido. Y remató con su punto de vista sobre el posible lanzamiento musical de Sarita, hija de José José. A lo mejor estaría bien que se lanzara en un bongi o que se lanzara en un paracaídas o que se la... No, de artista no, hija. Si no la hizo cuando tenía papá a un lado. Para En Vivo, Carlos García. Ya se fue un gancho al hígado tipo Canelo Álvarez. ¿Qué pasó? Y tiene razón de todo lo que dijo Cepillín, ¿eh? Pues sí, digo, lo que pasa es que yo creo que lo que nos sorprende es que siendo él, pues esa figura tan bonita y tan... Tan tierna y tan infantil. Exacto, de mitotes, de pronto salga así y diga, tas, 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 así pone a todos en su lugar. Pero bueno, pues también tiene derecho a opinar. Qué bueno que existe Cepillín, Carmen Salinas y New York. ¡Suscríbete al canal!